Estamos en contacto acá en agencia de noticias derf, www.derf.com.ar, con la concejala de la ciudad de Santa Fe, de Juntos por el Cambio, Inés Larriera. ¿Cómo estás, Inés? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Queríamos charlar un poco con vos. Bueno, ya pasó un año y pico del cambio de gestión, digo, del intendente Emilio Jatón al frente del Ejecutivo Municipal. ¿Cómo ves hoy a Santa Fe, en este enero de 2021? La verdad que es muy difícil, yo no veo bien a la ciudad, la veo muy, ha retrocedido mucho en este año, pero bueno, tenemos la excusa de la pandemia. Yo, que sin duda debe haber, digamos, limitado la acción en un montón de cuestiones, pero usarla tanto como excusa no me parece bien, porque hay otras cosas que entiendo que ya se vio desde el principio que no funcionaban. Por ejemplo, esto que la ciudad está oscura, ¿no? Tengo, justo ayer me mandaban fotos del Parque Federal, la gente, los cuesteros pobres, se llevan su sol de noche. Parece mentira. Hemos retrocedido 13 años así, de un salto. Se llevan los sol de noche para poder alumbrarse en la feria, porque en el Parque Federal no hay luz. Como no hay luz en el 25% de la ciudad, hace meses con Carlos Pereira lo venimos diciendo. La razón es porque se compran mucho menos focos de lo que la ciudad necesita, ¿no? Claro. La ciudad venía cambiando, no sé, mil y pico de focos mensuales, hace más o menos un total de 12, 13 mil luminarias al año, y creo que este año pasado, digamos, se compraron cinco mil luminarias. O sea que ahí tenemos la diferencia de estas nueve mil luminarias que no funcionan en Santa Fe. Y así vemos, también en los espacios públicos, nos dicen, las playas vinieron con unos bocetos fabulosos para llamados a licitación, con aspersores para el agua fresca, la sombrilla, todo. Y la verdad que de eso no se ha visto nada. Crecen yuyos en las playas, y como no las pueden mantenernos, dicen que son bosques nativos. Eso es nuevo. Así que la verdad que no, veo con preocupación que hayan aparecido otra vez los carros con tracción a sangre, por ejemplo. Me han mandado fotos de Boulevard. Bueno, eso es lo que yo estoy viendo, y me parece que sería muy bueno que este segundo año de gestión, porque ya pasó un cuarto de la gestión del Intendente Jatón, se puedan concentrar en mirar al futuro, y no seguir criticando tanto hacia atrás, sobre todo de una gestión que hizo tantas obras, que hoy están usufructuando todos los santafesinos, y el Ejecutivo desde la gestión. Claro, sin embargo, bueno, permíteme sí volver al pasado, porque este es un hecho reciente, que se ha conocido una auditoría, realizado sobre los números rojos, dejados por la anterior gestión. Yo creo en esos números y en el trabajo que se realizó, Inés, en todo caso, la pregunta es si ese nivel de deuda es algo que habilita a que haya complicaciones para mantener otras cuestiones, como las que vos estás mencionando. Mira, evidentemente no, porque el Intendente pide más autorización para más endeudamiento, o sea, quiere seguir endeudando, evidentemente no debe ser una deuda que a él lo limite. Nosotros vamos a responder punto por punto esa auditoría, que de hecho de esa auditoría surgió que no se ha pedido intervención a la justicia en ninguno de los puntos, claramente no hay nada que amerite esto. Respecto a la deuda y la deuda, esa muletilla que tanto venimos escuchando, que eso sí es una excusa sin justificativo, tenemos que analizar, como digo, se tiene información y no analizamos el contexto, porque en definitiva la municipalidad de Santa Fe, la gestión de José Corral, dejó una deuda que nadie ha discutido en este sentido, pero que es una deuda manejable perfectamente y que además se han dejado bienes de uso y se ha dejado edificios, se han dejado obras en la ciudad. Sin embargo, y esto implica respecto al presupuesto municipal, un 20 y pico por ciento, no la mitad, pero más o menos por ahí, que lo que dejó la gestión socialista en la municipalidad de Rosario es el mismo porcentaje que dejó el gobierno socialista en la provincia. Entonces, ¿por qué lo de ellos está bien y esto está mal? Por eso me parece importante que podamos contextualizar la deuda, porque esta gestión municipal durante este año y pico ha generado mucha deuda y no hemos visto ninguna obra. Es la primera vez en décadas en Santa Fe que no se inauguran obras. Estuvo la pandemia, estamos de acuerdo, pero la obra pública estuvo suspendida tres meses, creo. Y el impuesto municipal llegó muy por encima de la inflación fue el ajuste de la casa municipal con esa tributaria que se aplicó. Hay un tema que me preocupa en particular, Inés, y que te quería preguntar aprovechando por una noticia que leí esta mañana, una chica que fue asaltada por motochorros en Avenida Rivadavia, cerquita de Boulevard. Digo, me preocupa que pase en Boulevard y en cualquier barrio de la ciudad, pero si hay un lugar que estoy seguro que hay cámaras municipales es calle Rivadavia. Entonces me pregunto, ¿cuál es el estado actual de esas cámaras y el recurso humano detrás de las mismas? Bueno, no hay área de seguridad en el municipio. Antes, ustedes saben que había un área de seguridad, el municipio de la ciudad de Santa Fe contaba con un centro de monitoreo que fue único y pionero en el interior de la provincia. No existía eso. Se creó justamente en esta tan criticada gestión anterior. Yo hice un pedido de informes al respecto de las cámaras, cuántas están, qué previsión de inversión hay, porque de hecho he pedido que se incorpore al sistema de monitoreo a la cámara de quiosqueros también, porque son los que están permanentemente expuestos a robos y todo. Lamentablemente no encontré consenso para esa propuesta, pero voy a seguir trabajándola junto con la cámara de quiosqueros durante todo el año, me parece sumamente importante. No sabemos en qué estado están y cuántas funcionan, cuántas no funcionan. De hecho, inversiones no se han hecho porque el municipio no ha hecho inversiones prácticamente durante el año 2020. Así que, no, 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 la verdad que es una pena. Y el retiro de la GCI de las calles también se ha retirado. Por eso pasó lo que pasó con las escuelas de trabajo que las han vandalizado en la escuela de trabajo de Barranquita. A los dos, tres meses de asumir esta nueva gestión, esa escuela contaba con un equipamiento. Porque yo lo que quiero, a ver, poner en esto, no es por criticar al Ejecutivo. A mí me eligieron los vecinos para que los representen. Y todas estas inversiones se llevan adelante con dineros públicos que salen de los impuestos de los vecinos. Entonces, ¿con qué cara los miramos? Para decir, mira, tenemos que volver a comprar todo de nuevo. Porque entraron, lo destruyeron, se lo robaron, se vandalizó todo. Impresora 3D, equipos de sonido, de todo. Se llevaron todo. Porque no estaba la GCI custodiando como era siempre. Pasó también con los jardines municipales. Muchos fueron vandalizados. Como fueron vandalizadas todas las escuelas de la provincia durante todo este tiempo que estuvieron cerrados, ¿no? Pero bueno, yo me ocupo de los temas locales. Y entiendo que a través de la GCI lo que era, digamos, el área de seguridad del municipio es muchísimo lo que se hacía. Se podía hacer mucho más. De hecho, nosotros durante la campaña le contamos a los vecinos cuáles eran nuestras propuestas en seguridad. Hicimos propuestas concretas en el área de seguridad. Como los portales de ingreso a la ciudad, agregar más cámaras. Dijimos de dónde queríamos y vamos a sacar el dinero. Explicamos todo. El Intendente Jatón no habló del tema seguridad porque para él claramente es un tema que no está en su agenda. La última pregunta, Inés, en esta charla en relación a que estamos encarando ya un año que va a ser electoral y el jefe del espacio de ustedes es el ex Intendente José Corral. ¿Lo ves a Corral jugando en la local, en la provincial, en la nacional, en todas? ¿Cómo se vienen armando? Y es muy pronto todavía. Para decidir eso y por supuesto que se decidirá, digamos, en el marco de todo el grupo político. Yo lo veo a José y quiero que José juegue y que esté, sin duda, porque entiendo que es una figura central de la política santofesina. Y ha sido un gran Intendente, es un político joven que ha hecho muy buenas gestiones. habrá quienes no estén de acuerdo ideológicamente y está bien, porque para eso son las distintas propuestas políticas, pero entiendo que es una figura clave de la política provincial y es muy importante que jueguen. Así que bueno, nos vamos a acompañar para lo que se decida. Bien, vamos a seguir charlando por supuesto a lo largo de este año, Inés, te agradecemos este primer contacto y la seguimos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Un abrazo, chau, chau. Gracias.